Ríos y mares terminaron juntos Como tu boca con mi corazón Fuego y agua son cosas iguales Como la música, el barrio y una canción Y allá voy buscando a ver que me traigan los mares Ya que estoy buscando algo con tu corazón Y allá voy buscando a ver que me traigan los mares Trajo el veneno y me siento peor Ríos y mares terminaron juntos Como tu boca con mi corazón Fuego y agua son cosas iguales Como la música, el barrio y una canción Y allá voy buscando a ver que me traigan los mares Ya que estoy buscando algo con tu corazón Y allá voy buscando a ver que me traigan los mares Un trago el veneno y me siento peor Dentro de la tierra somos todos iguales Ya no hay diferencia ni tampoco apariencias Solo eso nos queda Solo eso nos queda Dentro de la tierra somos todos iguales Ya no hay diferencia ni tampoco apariencias Solo eso nos queda Solo eso nos queda Solo eso nos queda Solo eso nos queda Sofood y agua es lo que me traigan los mares Y ahora voy buscando a ver que me traigan los mares Y ahora estoy buscando algo Con tu corazón Y allá voy buscando a ver que me traigan los mares Y ahora voy buscando a ver que me traigan los mares Creo el veneno y me siento feo Dentro de la tierra somos todos iguales Ya no hay diferencia ni tampoco apariencias Solo eso nos queda Solo eso nos queda Dentro de la tierra somos todos iguales Ya no hay diferencia ni tampoco apariencias Solo eso nos queda 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 Solo eso nos queda